En corto las noticias Poder TV. En noticias del reporte rojo. Al menos nueve muertos y 121 heridos tras el colapso del escenario donde Maynés celebraba un miting en Nuevo León. Una fuerte ráfaga de viento derribó el escenario en el que el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynés, cerraba la campaña de Lorenia Canabati-Bomborstel en San Pedro Garza García, Nuevo León. El techo y la pantalla gigante del escenario casi aplastaron al candidato y sus colaboradores. La estructura se desplomó sobre el público, causando la muerte de nueve personas y heridas a 121, según confirmó el gobernador Samuel García. 27 personas siguen hospitalizadas. García prometió cubrir todos los gastos funerarios, de seguimiento y manutención de menores afectados. En noticias de política. Trabajará Liz Sánchez con Claudia Seinbaum para aumentar programas sociales en Puebla. La candidata al Senado por Morena, PT y PVM, Liz Sánchez, se comprometió a colaborar con Claudia Seinbaum para fortalecer los programas sociales. Durante su visita a San Baltasar Tetela, acompañada por Pepe Chedraui y Nora Escamilla, destacó el esfuerzo de López Obrador contra la corrupción. Desde el Senado trabajaremos para ampliar el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, afirmó. Aseguró que se incrementarán los programas sociales y que las becas y pensiones serán universales en todo el estado. En noticias nacionales. Juicio no termina. AMLO tras rechazo de CIJ a medidas cautelares contra Ecuador. Son medidas cautelares. Todavía no termina el juicio. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el rechazo de la Corte Internacional de Justicia a las medidas solicitadas por México contra Ecuador por el asalto a su embajada en Quito el 5 de abril. Este jueves, en su conferencia matutina, recordó que México pedía en las medidas cautelares que se protegiera la embajada y añadió que el alegato va a llevar tiempo. Destacó que su gobierno no busca diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. En noticias internacionales. Expertos en navegación advirtieron peligro de choques con puente de Baltimore. En marzo, el puente Francis Scott Key en Maryland colapsó tras el choque de un portacontenedores con uno de sus pilares centrales, causando la muerte de seis trabajadores. Expertos en navegación de Maryland llevaban casi una década advirtiendo sobre los riesgos de accidentes con este puente. A pesar de las discusiones del Comité de Seguridad y Coordinación Portuaria, no se implementaron nuevas protecciones físicas para el puente Key. En noticias locales. Alumno podría perder el brazo tras accidente en el CETIS de Tepeaca. En Tepeaca, Puebla, un estudiante de 17 años del 751 Miguel Negrete está a punto de perder el brazo después de un accidente en el taller de mecánica industrial de la escuela. El profesor en turno, distraído con otra maestra, no se percató del accidente. La madre del estudiante, de escasos recursos y originaria de los Reyes de Juárez, pide a las autoridades que se hagan responsables de los gastos médicos, ya que ella no puede cubrirlos. Estas fueron las noticias a través de Poder TV. No olvides seguir nuestras redes y visitar poderpolitico.mx.